las marchas las marchas fueron todo un éxito el señor Petro debe haber quedado notificado de que la gente no quiere lo que está haciendo que no le gustan las reformas que tiene observaciones muy serias a la ejecución de sus tareas de gobierno una notificación popular que hay que escuchar las reformas confirmada victoria de la derecha en Italia insisten los medios de comunicación en que se trata de la ultraderecha eso no es verdad esto no es Mussolini esta señora no es Mussolini esta señora está defendiendo los valores cristianos de la sociedad italiana está defendiendo la libertad está defendiendo la familia está defendiendo los principios tutelares de Italia y ganó en Italia ganó en Italia Italia a la derecha la desaparición inminente del Nevado del Cocuy inclusive le están haciendo fiestas de despedida al Nevado del Cocuy se está quedando sin nieve es decir está dejando de ser un nevado las protestas en Irán ayer les decíamos que algo grave está pasando en el mundo porque hay protestas donde nunca se protestaba Irán en Rusia en Venezuela nadie se atrevía a protestar ahora la gente se atreve a protestar alguien dijo nos han quitado todo y nos quitaron inclusive el miedo no tenemos miedo el huracán está en tierra de Cuba de categoría 3 vientos de 125 millas por hora es una verdadera desventura para la isla pero las nubes y los coletazos del huracán se extienden ya por la Florida inclusive por Miami la situación es supremamente grave Petro le pide a la oposición que sea más inteligente esto pues no ha gustado mucho y el doctor Petro no tiene muchos títulos para decir cuándo debe ser inteligente una oposición entre la vida y la muerte el boxeador Luis Quiñones recibió un golpe está entre la vida y la muerte un golpe en el cerebro ese es un deporte muy difícil de justificar desde el punto de vista de los derechos humanos de la fraternidad un deporte que consiste en darle golpes a otro y en recibirlos pues vaya vaya Luis Quiñones está entre la vida y la muerte los pequeños comercios no pagarán por ultraprocesados siguen las reformas a la reforma la reforma la reforma tributaria tiene reformas todos los días inclusive en el congreso ya hay manifestaciones de desacuerdo en las filas obviamente en las filas petristas hay ciertos temas que los congresistas no quieren aceptar traficantes de marihuana traficantes de marihuana dicen los comentaristas que están desesperados están metiendo la marihuana en cualquier cosa hasta en pimentones con tal de tener comercio para la marihuana Dios los perdone no saben el daño que están haciendo como dijimos en días pasados tal vez en nuestra nota editorial la marihuana es dañinísima la marihuana no es una droga con la que puedan hacerse ejercicios lúdicos o de entretenimiento cuidado con la marihuana cuidado con la marihuana es demoledora para el ser humano la marihuana cuidado faltaba esto hay otro virus similar al coronavirus lo están identificando y apenas se va a mencionar el tema en los próximos días pero es otro virus similar al coronavirus el matrimonio igualitario en Cuj era lo que faltaba en estos momentos de la vida cubana hablando del matrimonio igualitario y haciéndose dándose grandes felicitaciones por el éxito en la consulta popular eso faltaba niños muertos y heridos en la escuela rusa 13 niños quedaron muertos o heridos en una escuela rusa 13 muertos 13 muertos las amenazas nucleares de Putin cuidado es un hombre desesperado es un hombre enloquecido es un hombre que es capaz de cualquier cosa serán capaces de cualquier cosa también los militares que lo acompañan su derrota en Ucrania es una derrota afrentosa cómo se desquitará Vladimir Putin es la pregunta que todos se hacen y que nosotros nos hacemos también es el contralor funcionario de bolsillo se pregunta la gente el contralor general de la república es el que controla al presidente el que controla sus movimientos financieros el que nos defiende la platica es el contralor una ficha de Petro es la pregunta cuatro indígenas heridos en invasiones en Cauca continúan las invasiones en muchos sitios del territorio nacional y obviamente vienen las fricciones y vienen los ataques y los contraataques aquí estamos hablando de cuatro indígenas heridos en invasiones en Cauca estaban invadiendo tierras alguien reaccionó probablemente fueron los trabajadores de las fincas que se van a quedar sin empleo que van a tener hambre por cuenta de las invasiones y se quieren defender el actor Toto Vega Toto Vega nosotros no somos muy aficionados a la televisión Toto Vega no lo teníamos muy presente pero la gente lo despidió con muchas demostraciones de pesar murió Toto Vega Toto Vega Toto Vega Toto Vega